Música No pienso desconectar a mi padre hasta que sepa algo más de él. Música Música Yo no nací en esa casa. Quiero ir. ¿De dónde has sacado eso? Mejor que no lo sepas, da igual. ¿Sabes lo que pasó aquí hace 20 años? Asesinaron a alguien en la habitación del lado. Acojona, ¿que no? ¿Qué pasa? ¿Quién pudo haber escrito ese diario? ¿Quién pudo haber hecho eso? Piénsalo. Esto pasó hace 20 años. Siquiera un hijo de puta lo está repitiendo paso a paso. Pablo, eso no tiene sentido. ¿Sabes lo que no tiene sentido? Intentar salvar la vida de alguien que ya está muerto. ¡Ayúdame! ¡Pablo! ¡Pablo!